... Ayer iniciamos la sesión ordinaria del 2014. Bueno, estuvo la presencia de la señora Intendenta Municipal, como corresponde, dando el discurso, el mensaje de apertura, haciendo un pequeño resumen de lo realizado hasta aquí, lo que se puede esperar por parte de los cañadenses para este año. Luego la sesión se desarrolló, fue bastante larga, varios proyectos presentados desde los bloques, y bueno, muchos dictámenes de comisión y correspondencia que estaba durante enero y febrero, que se fue recibiendo, por ahí lo más destacado, lo más importante, fue la aprobación del Plan Milote 4, el Milote Procrear, digamos, la diferencia, el Milote 4, porque bueno, tiene la particularidad de que está destinado a los adjudicatarios del Plan Milote para construcción de viviendas adjudicados del Procrear. Procrear con compra de terrenos, porque hay varias modalidades del Procrear, va destinado a esta gente que, bueno, entró en el sorteo, ya fue beneficiado en el sorteo, y que bueno, tiene que hoy salir a comprar un terreno, son 21 terrenos, están entre calle Bolivia, Chile, Julio Argentino, Roca y Callao, de, bueno, hay distintos tamaños, eso no es una manzana regular, es bastante, parece un triángulo, lo cual, bueno, tiene diferentes precios, los terrenos que están sobre calle Bolivia, con frente a calle Bolivia, son un poco más grandes y tienen pavimento, están entre 197 pesos del metro cuadrado, el resto de los terrenos están en 307 pesos cuadrados, el peso del metro cuadrado, lo cual, bueno, ahora se va a llamar a inscripción, hay muchos interesados durante este tiempo, ya desde noviembre, que desde nuestro bloque habíamos presentado un proyecto, había muchas consultas, bueno, definitivamente ya se aprobó, ya se sancionó, ahora falta la promulgación por parte del Ejecutivo Municipal, que en horas de la mañana ya se estaban enviando los proyectos para su tratamiento. La verdad que fue, comparando con otros años, muy, muy breve, muy sintético, hizo un, en la mayor parte del tiempo, fue un repaso de lo realizado del 2004 al 2013, del 2014 poco nuevo hay, obras son las que están anunciadas anunciadas y comprometidas de años anteriores, que hasta el día de hoy no se han ejecutado, como, bueno, los playones, como pavimentos del plan más cerca, del túnel, la finalización del túnel de calle Moreno, pero, bueno, nada nuevo hubo en ese discurso, algunos temas ausentes, como, bueno, nuevas obras públicas, con respecto a la seguridad, con respecto al tránsito, nada dicho, de obras viejas, que estamos esperando que también se cumplan, como puede ser la rotonda de la autopista, en calles San Lorenzo y Castelli, eso tampoco se hizo mención. Con respecto a la caja de jubilaciones, bueno, se mencionó los fondos que se transfieren periódicamente, y reconociendo, bueno, un problema de financiamiento, de funcionamiento de la caja de jubilaciones, pero, bueno, no hubo una idea concreta de cómo solucionar ese problema, así que, bueno, eso creo que vamos a tener que trabajar en forma conjunta. Y, bueno, luego hizo alguna alusión al Consejo Deliberante, que para nosotros poco feliz, poco atinada, poco oportuna, porque, bueno, en este tiempo nosotros hemos estado construyendo los cimientos de tender un puente entre el Consejo y el Ejecutivo, de diálogo para conseguir los consensos para la solución de los problemas. Y con algunas declaraciones en el discurso de ayer, algunos dichos, bueno, lo que vemos es que se inmola estos cimientos de los puentes. Así que, bueno, vamos a tener que poner la otra mejilla, vamos a tener que seguir trabajando desde que asumimos la presidencia del Consejo. Nuestra concentración está puesta en mejorar la relación de diálogo para poder conseguir los consensos entre el Consejo y el Ejecutivo, porque me parece que de esta manera, con esta estrategia política y comunicacional y demás, de autoboycotear la administración municipal, me parece que no redunda en beneficio de nadie, al contrario, termina perjudicando a los vecinos. Gracias. Gracias. Gracias.